11. Quiliela Musical BG A las 3, Sevilla en la Historia y la Leyenda, charola semanal por Don Santiago Montotos. 3 y 10, Música y Palabras. 3 y media, Discomanía. 4, Discos Dedicados. 4 y media, La Noche del 3 de Julio, novela de Enid Colman. A las 5, Programa del Oyente. 5 y media, Club Fémina Avecrem. 6, La Casa del Lago, novela de Miriam Gray. 6 y media, Discos Solicitados. 7 y cuarto, Información Local. 7 y media, Un Poco de Fuego, novela de Patricia Montes. A las 8, Actualidad Deportiva, ofrecida por la Casa Terry del Puerto de Santa María. 8 y media, Lo Toma o Lo Deja, emisión de Industrias Marca. 9, Amores Decisivos. 9 y media, Cuentos Famosos. A las 10, Conexión con Radio Nacional de España. 10 y media, Historias del Teatro. 11, El Toreo, revista de Tauromagia, patrocinada por Palomino y Vergara. 12 menos cuarto, Cruz de Guía, emisión ofrecida por 10 hermanos de Jerez de la Frontera. Y a las 12.35, Ritmos de Baile, hasta el final de la emisión, a la 1 de la noche. Radio Sevilla de la Sociedad Española de Radiodifusión, da por finalizada su emisión de esta noche. Nos despedimos de nuestros oyentes hasta mañana a las 8 en tiempo de la mañana. Señoras, señores, muy buenas noches tengan ustedes. Que descansen y hasta mañana si Dios quiere. Viva Franco, arriba España. 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 Viva Franco, arriba España.